Buenos días amigos del canal, bienvenidos un día más al canal de Sultán Físer. Hoy toca jornada lluviosa, me cago en la... vaya viajecito. No me ha acompañado esta vez el tiempo la verdad, mira que mire las previsiones, pero estamos en una isla, aquí en medio del océano, y esto es un poco imprevisible. Mirad lo que estoy haciendo. Como soy un ansias, me he despertado y me he venido a hacer un poquito de egin, a ver si pillo algún choco, para de buena mañana, pues nada, a ver si... Ahora cuando este hombre se despierte y amaine un poco el temporal, a ver si podemos hacer algo, y si no, pues bueno, es lo que hay, esto es lo que me llevo. Así que nada, vamos a ver. Pues aquí vamos a ir a ver el motivo por qué hoy nos hemos quedado en tierra, en un especial de cometas, más bien que de pescar. Así que nada, con este viento del sur nos tenemos que quedar en tierra, ¿qué vamos a hacer? Bueno amigos, estamos de nuevo aquí, que os puedo decir que no se pueda oír, vamos. Un vendaval de la hostia, ha entrado el viento del sur. Sultán el Gaze. Miré la previsión y la verdad es que no me daba muy mala. Y según este hombre aquí era lo normal. Entonces, pues nada, me ha salido un poco falluca la cosa, porque hoy tampoco hemos podido salir a primera hora, ya habéis visto, he estado intentando hacer unos chocos por ahí, pero que va, no ha habido nada de suerte. Así que nada, vamos a ver si ahora nos deja el tiempo un rato, cambiando aquí de bahía, vamos a la bahía de al lado a ver si tenemos suerte. Porque como veis, esto es de locos. Pero bueno, vamos a intentarlo, que no se diga. A ver si podemos sacar un buen pepino. ¿Qué haces, no? Sí, en el cabecón ha comido, seguro, digo yo, no lo he visto, tal vez, pero... La pared es que están con los pescados, quiero que tiene la caña en la mano. La vacuna de aquí, me lo quitan, ¿no? Anda, co puta, tú dámelo. A ver si va a ser un medre. ¿Cómo ha cambiado la tinta, eh? ¡Pam! Tintazo. ¡Qué locura, tío! ¿Quieres que te la aguante o la vas a caer? ¿Aguanto con este caso? Vamos a ver. ¿Y ya cómo se le da la caja? ¿Cómo se le da la caja? ¿Cómo se le da la caja? Sí. ¿Cómo lo que ayer? Qué fuerte, tío. Está muy bajo el, pero es claro. Tiene calidad. La mierda para nosotros. La mierda para vosotros. 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 10 metros 9 metros pero puede irse la cabrona, como la de ayer, pero si se queda flotando pues las mías no son así, las mías son grises, estas son como rosillas estas son como rosas, un poco así ostras son grises no vienen a pola ahora, tío no vienen a pola ahora, tío no vienen a pola Antias de esas, son como eso, de color, como sabas. Si no tuviéramos la fuerza de sacar a algunos gordos, tío. Que tengamos unos gordos aquí es fácil. Si, tío. Es más probable que te pegue un bocineiro y se le tira el bocineiro. Si, verdad. Ya ha pasado eso, no? Las cabezas enteras, si me encantan. Tú le echas la cabeza entera con la tinta, pero la cabeza entera con la tinta. Si me encanta. Abre, hijo. No traes ni otra vez. Es una de ellas, no? No. No? No. Pero está bueno. No estábamos ni nada más tarde. Está grabado y como que pega. No. No estábamos... No. 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 Dios, qué viajero le queda, caray. 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 Bueno, no lo vamos a matar La verdad es que no lo he visto, nunca he aplicado el cuerpo, pero nada por su lado Cuando he entrado de camarote a por las cañas y me he sentado, me ha dado así un churro Digo, ostias, que raro el trabajo Aquí está como me falta de hace años Tanto, todavía un mierdo churro y todo, vaya, esto va a dar como un revuelto ¿Qué nudo le haces tú aquí? ¿Qué nudo le haces? ¿El normal? ¿Y pasado luego? ¿Así? ¿Cómo para abajo? No te entiendo Sí, para abajo así, ¿no? Y se lo metes, ¿no? Este, ¿no? Más limpio Más vueltas, ¿no? Más vueltas, ¿no? Si Peroion Para romperó poor No la pongo entera, ¿no? No, mira No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.